Buenos días, Presidente. Gracias. Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Primero, preguntarle sobre este tema del cuestionario. Hace unos días se declaró una corte en Estados Unidos fincarle más delitos a Ismael Elmayo Zamada, justo por tráfico y distribución de fentanilo. ¿Qué opinas sobre estos nuevos cargos y es para justamente una presión para México de que este líder narcotraficante pueda ser entregado? No justo en este tema que están las elecciones en Estados Unidos y justo en México. Y más porque además en Estados Unidos mucho de estas declaraciones contra el gobierno es el tema de los cárteles. Entonces, ¿qué opinión le merece sobre estos nuevos cargos, justamente en esta época electoral y que no fue antes? Pues es parte de lo mismo y tiene que ver también con las campañas, no sólo la de México, la de Estados Unidos. Es que los políticos en Estados Unidos usan el tema del narcotráfico en vez de meterse al fondo, me refiero a los políticos, para enfrentar el problema del consumo de droga. Porque lo que más debería preocuparles es por qué la adicción, cuál es el origen de la adicción, qué provoca la adicción, por qué los jóvenes ven como salida como alternativa las drogas, qué está pasando, por qué esta crisis social, por qué esta crisis cultural, por qué esta crisis familiar. Porque estamos hablando de jóvenes, lamentablemente pierden la vida 100 mil jóvenes en Estados Unidos. Es una pandemia. Entonces, no se atreven a meterse al fondo, es decir, a ver cuál es la enfermedad social que se tiene en el país, que es su principal problema, es un problema muy grave y muy doloroso. Entonces, vienen las campañas y se van por la tangente. A ver, a ver, ¿quién introduce la droga? Pues sí, hay que combatir el narcotráfico. Y lo otro, porque si no llega el fentanilo, van a inventar cualquier otra sustancia, porque hay demanda, porque hay consumo, porque hay una gran insatisfacción en los jóvenes, porque les falta atención y no están haciendo nada para atender las causas. Hace unas...